Bonaero soy Que a este pueblo mío no lo doy por nada Yo nací en Bonao y te digo a ti Que siempre en la vida he seguido a ti Bonaero soy y a mí me preocupa Ver que su dinero otro se nos chupa Esos cuartos llegan, sé que no son pocos Parece que lo echan en bolsillos rotos Bonaero soy y ya me cansé De que vivan bien, uno, dos o tres Pasa tus manos al que sol Vamos, combáñanos a nuestro castillo Revolucionario moderno Bonaero soy, se lo digo a mí, yo amo a Miguel de Esmigrano, yo Bonaero soy, aunque esté en Europa, y con tanto amor mi corazón se arroja. Con representación, con Héctor la Cota, al ser de la Cámara de Alta, ayer por eso, ayer por eso. Así que la bienvenida para Héctor, para su preciosa esposa, su esposa inseparable, que siempre le está acompañando, que se prepara, que para la calle que va. Bonaero soy, se lo digo al mundo, yo amo a mi gente, es mi gran orgullo, Bonaero soy, aunque esté en Europa, y con tanto amor mi corazón se arroja. Bonaero soy, aunque cante en Rusia, vivo con mi gente, de Galles a Arcusia, no importa si estoy, lejos por allá, que a este pueblo mío, no lo doy por nada. Yo nací en Bonao, y te digo a mí, que siempre en la vida, he seguido a mí. Bonao, y te digo a mí, que siempre en la vida, he seguido a mí, que siempre en la vida, he seguido a mí. Yo soy dominicano, I love that song. Me gusta merengue, Lucilo Santos, legend. Give him a round of applause right there. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a todos. Hoy soy dominicano. Hasta la tambora. De pura cepa. So, I am very fond of La República Dominicana. I went there two years ago. Councilman Luis Velez was with me. We toured Santo Domingo. We saw Los Padres de la Patria, Duarte Sánchez y Mea. We respect February 27th as Independence Day. Very important to the community here. It's one of the fastest growing populations right now in Paterson. As a matter of fact, Councilman, this is Dominican Republic Way. The street is named for it. The last director in the history of Paterson. So, I'm going to come here. 630 at City Hall. So, Jenga Acosta. I'm hoping that we'll be back here celebrating your victory at Angele Hall. So, this time I see you. We call you, Senador. I'm traveling. It's a requirement. I'm fighting for you. It is my hero. I'm a warrior. I'm a warrior. I'm in the world. Today, I.... I'm in the world. You talk about yourself. I'm in the world. You talk about his anger. Buenas noches compañeras y compañeros Toda la honra es para Dios Agradezco la solidaridad y el apoyo de las autoridades De mi partido PRM A todas las autoridades encabezadas por su presidente Que me da un gran verlo nueva vez A la mesa principal encabezada por las damas primero, mi esposa Agradecer a Nelson Jiménez que ha sido el coordinador de esta gran actividad Fraguerra, José Sánchez, Saúl Gracias a todos por venir a acompañarme Quiero que a partir de este momento Ustedes escuchen la voz de un comunitario Que está en el mismo plano que cada uno de ustedes Aquí no va a hablar un político De esos que no tienen cansado de mentirlo Con su demagogia Con sus parcerades Siempre he dicho Que me honra ser y decir donde quiera que voy Que soy artista Porque los artistas Nos ganamos El dinero Con el sudor de nuestra gente En mi caso Con el sudor de mi frente Y el esfuerzo de mi garganta Sin embargo Tenemos políticos En nuestro país Que se ganan el dinero Con el sudor De su frente Y es lo más penoso Yo tengo propuesta Yo no vine aquí a prometer Yo vine aquí A decirles a ustedes Que lo que yo siento Y lo que he vivido Lo voy a poner en práctica Desde el primer segundo Que pise el Congreso Nacional Un pueblo Sin salud Y sin educación No es pueblo Y yo Al igual Que el 90% De la gente que está aquí O 95% Saben Que el hospital Que tenemos allá El matadero Municipal Es un hotel 5 estrellas Delante del hospital Que tenemos Y nadie se acabe A decir nada Nadie quiere entrar A ver la realidad Del asunto De un hospital Que hay que llevar Hasta el agua Para bajar La toile Hay que llevar Curita Si usted va a ponerse La curita Y nadie dice nada Para terminar Le voy a decir A todos Lo siguiente El 17 de mayo A las 12 de la noche Ustedes Ustedes Desde sus casas Le podrán contar A mi adversario Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No Llegó la hora De cambiar Pero Pero para bien Llegó la hora De ponerle un stock A la mentira A la demagogia Y a que siempre Vivan Viviendo De los Más necesitados Recuerden Que cuando Ustedes Le dan 500 pesos Y un picapollo Le están diciendo Que usted Seguirá siendo Pobre Por los próximos Cuatro Años Es penoso Que todavía Exista gente Que tengan Esa mentalidad Pero quiero Que cuando Vayan a votar De mayo Lo hagan Con conciencia Y antes De echar el voto Piensen En su familia En su sigo Y en su porvenir Por los próximos Años Que le quedan Ojalá Que Dios Me dé la fuerza Y la inteligencia Para llevar a cabo Todo lo que yo Tengo en este corazón Para regalárselo A mi provincia Adorada Que tanto Cariño En el nombre Poderoso De Dios Le digo A todos Ustedes Que el que Me adversa A mí En el 2020 Tengo Simplemente Que decirle Se murió Buenas noches Y muchas gracias Buenas noches Aunque es en Europa Y con tanto amor Mi corazón se arroja Moradero soy Aunque cante en Rusia Vivo con mi gente De galles de Arcusia No importa si estoy Lejos por allá Que a este pueblo mío No lo doy por nada Yo nací en Bonau Y te digo a ti Que siempre en la vida es el Gracias a Nueva York, Connecticut y New Jersey Por el apoyo brindado a este servidor En el encuentro de Parkinson Bendiciones